Espero que estén todos los estudiantes listos, tengo listo en la mano, con el otro paralelo, yo leí la página 37, tenga la bondad de abrirme, página 37, página 37. Yo voy nombrando y me dicen qué verbos hay ahí, cualquier verbo, pero si es terminado en él, lo resaltamos, cójame resaltador en mano, listo, dice la vorágine de Eustacio Rivera, segunda parte, yo voy a leer solo una partecita y voy a hacer resaltar verbos. Oh selva, esposa de silencio, madre de la soledad y de la neblina, que hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Ahí chicos, en la primera fila yo no tengo ningún verbo, pero en la segunda sí lo tengo donde dice dejó, de dejar, solo, no lo resalte porque es terminado en ar, solo subrayele, por favor. Ahora sí, empiezo con Albuja Sebastián, Sebastián, yo leo y usted me dice qué verbos hay y de qué verbo provienen. Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. verbos. Verbos. Están. De estar, de estar. Siga, irán subrayando chicos. Entreveo. De entrever, siga. Mueven, de mover. Ya. Siga, siga. Ya. No hay más. Ya. Perfecto, póngale diez. Vamos, con estudiante Arco Ricardo, sigo leyendo. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea a las lomas, a aquellos helajes de oro y múrice, con que se viste el ángel de los ponientes, por qué no tiemblan en tu dombo de mi verbos? Estará, del verbo estar. Ya. Viste. 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 Y tiemblan. De temblar, ¿no es cierto? Ya. Te saltaste su uno, que dice pasea las lomas, pasea, de pasear. Póngale diez. Me voy con Badillo Ágata. ¿Está la chica? No, Maggie, no está. Ya. Vamos, ven al cazar Fiorella. Tampoco está. ¿Tampoco? No, no la tengo. Tendrás cuidado, Lourdes, de avisarme a casa. Sí, ma. Con fecha cuando hemos avisado. Listo, Maggie. Con ella Tatiana. Vamos Tatiana. Vamos Tatiana. Me dice, yo voy a leer, cuántas veces suspiró mi alma adivinando al través de tus laberintos El reflejo del astro que empurcura las lejanías hacia el lado de mi país Donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca Desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras Vamos Tatiana, verbos Suspiró de suspirar, adivinando de adivinar, vi de ver y... Nada más. Ahí hay un verbo también, solo que está conjugado en otro tiempo y no lo pueden ver ahorita. Póngale diez. Caina, Cristian. Vamos con Cristian. Le leo. Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible paro de plata. Tú me robaste el ensueño del horizonte Y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit Cenit. ¿Por dónde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos? Deme verbos. Y aquí hay un verbo terminado en él. Y arriba nos olvidamos, había mueven. Es de mover, tiene que estar resaltado. Siga. Robaste. Ya, de robar. Eh... Alumbra. Alumbra, de alumbrar. Te saltaste dos. Erguirá. Bueno, de erguir ya. Erguirá. Al lado del horizonte, en la línea donde dice del horizonte. Por ahí hay un verbo que te saltaste y está terminado en él. Eh... Después de la palabra solo. Tienes. Tienes. Resáltenmelo, chicos. Detener. Ese verbo lo vamos a conjugar. Tienes. Pero también te saltaste. Pasa de pasar. Póngale diez. Calderón a... Calderón. Arián. Vamos, Arián. Tú eres la catedral de la pesadumbre. Donde dioses desconocidos hablan a media voz en el idioma de los murmullos, prometiendo longevidad a los árboles imponentes, contemporáneos del paraíso, que eran ya decanos cuando las primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el hundimiento de los siglos venturos. Dm. Verbos. Hablan de hablar. Prometiendo de prometer. Aparecieron de aparecer. Esperan de esperar. Y hundimiento de hundir. Bueno, perfecto. Solo que te saltaste es el primero. Eres del verbo ser. Póngale diez. Cabrera o carrera o Dalís. Vamos con Dalís. Le leo. Listos. Tus vegetales forman sobre la tierra la poderosa familia que no traiciona nunca. El brazo que no pueden darse tus ramazones. Lo llevan las enredaderas y los vejucos. Y eres solidaria hasta el dolor de la hoja que cae. Deme verbos. Forma de formar. Traiciona de traicionar. Pueden de poder. Perdón. Llevan de llevar. Está bien. Pueden. Llevan de llevar. Llevan de llevar y caer de caer. Resáltelo la palabra caer. Perfecto. Porque es un verbo terminado en él. Póngale diez. Me voy con carrillo Axel. ¿Dónde está Axel? Carrera Nahí. Le falta carrera Nahí. A ver. Vamos. Carrera Nahí. Se me prepara Axel. Carrera Nahí. Tus multizonas voces forman un solo eco al llorar. Por los troncos que se desploman. Y en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Deme verbos. Forman. Forman. Llorar. A ver. Forman de. Formar. Ya exacto. Siga. Llorar. Llorar. Ya siga. Desploman. Desplomar. Ya. Apresuran. Apresura. Ya. Perfecto. Póngale diez. Me voy ahora sí. Con. A ver. Estaba con carrillo Axel. Axel. ¿Dónde está Axel? ¿Está o no está? Sí, sí está Maggie. A ver Axel. Ayer tuve la novedad que no se conectó. Quiero verle la cámara. Sí estaba prendida. ¿Dónde está? A ver Axel. Contésteme por favor. Caso contrario Axel. Axel. Aunque usted se conecte. No le pone ganas. Usted se está hundiendo. Ayer me dijeron los profesores que ya no se conectó. ¿Está dónde está? Sí, sí está Maggie Axel. Y ayer era de desarrollo humano que no había entregado las tareas. Eso fue. Sí. Estoy esperando que me conteste Axel. Y si no yo paso. Si no me quiere contestar, yo paso y le pongo tarjeta roja. Él sabe. Vamos con Chávez Nicolás. Nicolás, le leo. Ten la bondad de sacarme de clase a carrillo Axel. Sácame de clase. Llame. Estoy esperando. No es posible esto. No me merezco ese respeto. Vamos con el siguiente estudiante. Nicolás. Tú tienes la dustez de la fuerza cósmica y encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu solo se aviene con lo inestable, desde que soporta el peso de tu perpetuidad. Y más que a la encina de fornido, Gajo aprendió a amar a la orquídea lánguida, porque es efímera como el hombre y marchitable como su ilusión. Siga Nicolás, por favor. Verbos. Usted. ¿Mande? No, adustez no es. Antes de adustez hay un verbo terminado en él. Y resáltenlo, chicos. Después de tú. Vamos. Tienes. Resáltenme, tienes. A ver, Nicolás, contésteme. Siga. Elis, Magui, disculpe, no tengo una obra literal. ¿Hasta cuándo esperamos y ahora? ¿Cómo va a poder trabajar Nicolás? ¿Qué hago ahora? Pendiente la nota. Vamos con Escobar Junior. Junior. Voy, déjame vernos de esta parte que leía el chico y no tiene libro. Vamos. Junior. ¿Está el chico? Junior, contésteme. Deme verbo. Sí está, Maggie. Deme verbo, Junior. Junior. No creo que se le escucha porque sí está activado inclusive su micrófono. A ver, Junior, tenga la bondad. Escúcheme, Junior. No se le escucha nada. Tenga la bondad de escribirle al chat a la moderadora y dígame qué verbos están ahí. No se le escucha nada. Tenga la bondad de arreglarme el audio. Porque no se le escucha. Sí, Maggie dice, tienes de tener, encarnar. Ya. Esos dos lo escribió ahorita. Ya. Pero hay otro. Soportar. Ya. Aprendió. Aprendió, sí. Aprender. Ajá. Amar, dice. Ya. Perfecto. Este, Junior, diga la, que tenga la bondad de arreglarle su micrófono. Su audio, por favor. Póngale diez. Vamos. Ibarra. No. Favara Natalia. Escúcheme, Natalia. No está Favara, Maggie. Vamos. Confía en los Lilibet. No, ella no. Ella es el caso que tenemos. Ya. Listo. Se fue. Franco Isaac. Vamos, Isaac. Déjame huir, oh selva de tus enfermizas penumbres, formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas hasta ahí. Deme verbos, Isaac. Huir de huir, formadas de formar, agonizaron de agonizar, pareces de parecer, pudres de pudrir y resucitas de resucitar. Perfecto. Perfecto. Le felicito, chico. Póngale diez. Ya. 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 Castillo Adriana. Castillo Adriana. Atenta Adriana. Le leo. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encumbra el espíritu en la luz libre. Adriana. Adriana. Deme verbos. Quiero de querer volver a terra de aterrar y encumbra de encumbra. Ay, por ahí se saltó un hito. Antes de obstáculo. Tiene de tener. Tiene de tener. Póngale diez. Me vamos con Garzón Michael. Michael, escúcheme bien, Michael. Si me está escuchando, Michael. No, no está, Maggie. Garzón no está. No está. Tiene rayas aquí conmigo. Herrera. Ten la bondad de a ver si hacemos una reunión en Zoom. Yo no tengo nada de notas del estudiante. Sí, ya voy a hablar con la mamá porque dijo que tenía problemas en su equipo y se comprometió a comprarle otro. Vamos a ver qué pasó. Herrera. Dilan. Vamos, Dilan. Escúcheme. Quiero el calor de los arenales, el espejo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas. Déjame tomar a la tierra de donde vine para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorría en nefando día cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos en busca de la venganza. Diosa implacable que solo sonríe sobre las tumbas. Vamos, Dilan. 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 Vamos, vamos. Dilaria, Dilan, Dilan. Ya dice. Quiero, de querer, déjame, de dejar. Perfecto. Vine, de venir, recorrido. Reco, ri, perdón. Recorri. Vamos a bajito. Me. Después de la palabra mujer Usted dijo recorrí Arrastrar, arrastrar Exacto, sigue, sigue esa fila, hay otro Busca, debuscar Ya, perfecto Y termina antes de las tumbas Hay otro verbo Sonríe, desanreí Perfecto, póngale diez A pesar de que por ahí se me saltó El verbo desandar Listo, póngale diez Y barra Keila Keila, escúcheme Olvidada sea la época miserable En que vagamos por el desierto En cuadrilla prófuga Como salteadores Sindicados de un crimen ajeno Desafiamos a la injusticia Y erguimos la enseña De la rebelión Hasta ahí, deme verbos Ya, olvidar Olvidar De olvidar Vagar Desafiar De desafiar Erquir De erquir ¿Cuál? Erguir Eso Erguir Perfecto Póngale diez Vamos con lo mi Kinga Roberto Escúcheme Roberto No está Maggie No le tengo No está Lobato Malena Vamos Malena Dice ¿Quién? ¿Quién osó desafiar el rencor bárbaro de mi pecho? ¿Quién habría podido amansarnos? Las sendas múltiples de la pampa quedaron chafadas en aquellos días al galope de nuestros potros y no hubo noche que no prendiéramos en distinto paraje la fugitiva llamarada del be back. Deme verbos Malena Quedarán Amansarnos Hubo Prendiéramos Fugitiva Ya Por ahí se saltó Osó De osar También es Póngale diez Me voy con Machay Yampiel ¿Está Yampiel? No Maggie Él es el estudiante que tiene el permiso Mancero Ami No está Maggie No está Mancero Y ahora esta chica que no tenemos notas Sí, ya me voy a comunicar otra vez con la mamá Montes de Oca Jordi Vamos Jordi Después bajo moriches inestricables Improvisamos un refugio Allí amontonabanse los enseres que Manco y Tiana salvaron a la ignición Y que pusieron en nuestras manos antes de irse a Orucue en misión de espionaje Deme verbos Ya Paco del verbo bajar Improvisamos del verbo improvisar Amonton 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 Am Pusieron del verbo poner Y irse del verbo ir Pero te saltaste Y salvaron el verbo salvar Exacto, ahí sí Póngale diez Paguay Elisanaí Mas no sabíamos qué suerte hubieran corrido Fidel y el mulato El pipa Y yo Nos turnábamos cada día en atalayar Sobre una palmera la presencia de alguna gente en el horizonte O el triángulo de humo convenido como señal Deme verbos Sabíamos de saber Hubiera Hubieran Hubieran de haber Eh Aladito Turnábamos No, aladito de hubieran Aladito de hubieran Suerte Corrido De correr Resaltaste Siga Turnábamos de turnar Eh Convenido de convenir Ya Y también es Atala Salió a Maggie de la clase chicos Vamos a esperar un ratito, ¿no? Listo A ver dónde quedamos Nadie nos buscaba ni perseguía Nos habían olvidado todos Yo no era más que un residuo humano de fiebres y pesares Deme verbos A ver Buscaba de buscar Perseguía de perseguir Olvidado de olvidar Antes de eso de olvidar Habían de haber Habían Habían de haber Ya Y también la palabra era del verbo ser Póngale diez Patango Robinson Robinson Vamos entonces De noche El hambre Nos desvelaba Como un vampiro Y porque ya venían las luvias Concertamos la dispersión Para asilarnos luego en Venezuela Deme verbos Ya Desvelaba de desvelar Venían de venir Concertamos de concertar Dispersión de dispersar Asilarnos de asilar Ya Dispersión no es Porque en este caso es un sustantivo abstracto ¿No? Vamos Póngale diez Puente Ana Belén ¿Está Ana Belén? Sí, le senté A ver Ana Belén Usted me debe una La semana pasada usted no se me conectó Y yo tengo aquí ¡Ojo! A ver Me habla con su madre ¡Listo! Pensé entonces que Don Rajo Vendría de regreso A la Maporita Y que con él Podríamos volver A Bogotá Muchos días Lo esperamos En las llanuras Aledañas A Tame Deme verbos Pensé de pensar Vendría de venir Regreso de regresar Podríamos de poder Volver Devolver Resálteme esa palabra Volver Póngale diez Salgado Melanie Dice Más apenas Declaró Franco Que continuaría Su vida Nómade No por El celo De la justicia Ordinaria Sino por el peligro De que algún Consejo de guerra Lo castigara Como desertor Desistí De la ida Del viaje Para Mancomunarnos En el destierro Y afrontar Vicisitudes Iguales Ya que una misma Desventura Nos había unido Y no teníamos Otro futuro Que el fracaso En cualquier país Deme verbos Declaró De declarar Continuaría De continuar Castigará De castigar Desistir De desistir Mancomunicarnos Mancomunarnos Ya siga Siga Afrontar De afrontar Unido De Unido Pero antes De unido Antes de unido Está Había de haber Exacto Teníamos De tener Decidimos De decidir Y ya Perfecto Póngale diez Silva Doménica Sí Maggie Antes de Silva Axel Que el problema Es que está Con datos Y se le pueden Dejar entrar Me manda un mensaje Que está En la sala De espera Ya está Con datos Del teléfono Dice ¿Qué hacemos Lourdes? No lo sé Yo te dejo A tu criterio Ya Maggie Listo Silva Doménica El pipa Nos condujo Nos condujo A los platanares Silvestres De Macu Cuana Sobre la margen Del turbido Meta Después de la Desembocadura Del guano Palo Vamos Deme verbos Silva 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 Doménica ¿No está? Sí Está Maggie Sí Doménica Contésteme Se va Sinota Ahí está Ahí está Activado Tu audio Doménica Hablas Vamos Doménica Se le quedó Congelada La imagen Bueno Que te escriba A ti Vamos Con estudiante Terán Anthony Anthony Deme verbos No está Anthony Él no está Este otro chico Que me falta Demasiado Tigla Gina Deme verbos Fracaso De fracasar Decidimos De decidir En Oiga Yo estoy leyendo El pipa Nos condujo A los platanares Silvestres De Macu Cuana Sobre la margen Del turbido Meta Después de la Desembocadura Del guano Palo Eso leí Deme verbos Turbido De turbido De turbido Habrá Y no dice turbido Si no dice Túrbido Es palabra Es drújula A ver Gina No me sabe Identificar Verbos No hay Ni uno Ahí está El verbo Condujo De conducir No sé Yo le pongo Raya A ver Tigla No sé Qué le falta A usted No sé Qué le pasa Voy con Tinoco Moraba En esos Montes Es un Tivo Guayuda Semidormada Que convino En encogernos A condición De que admitiéramos El guayuco Respetáramos A las Pollonas Y les ordenáramos A los Wincharters No echar Truenos Deme Verbos No tengo obra Maggie Alce un poco La voz Que no se le escucha Vamos No tiene No tiene El libro Mande Que no tiene El libro Dice Maggie Todavía Ay Dios Y ahora Esto ya Se acaba Vamos Entonces Con Tipan Luisa Sofía Deme Verbos De lo que Leí Ya De acoger Admitiéramos De admitir Respetáramos De respetar Ordenáramos De ordenar Y echar Pero al principio Te saltaste Moraba Demorar Póngale Diez Trujillo Victoria Leleo Apareciose Una tarde El pipa Con cinco Indígenas Que se resistían A acercarse Mientras Nos amarrábamos Los dogos Deme Verbos Resistiendo Resistir Acercarse De acercar Amarrábamos De amarrar Perfecto Póngale Diez Vázquez Mónica Acurrucados En la maleza Erguíanse Para observarnos Listos A fugarse Al menor Desliz Por lo cual El ladino Intérprete Fue conduciendo Los de la mano Hasta nuestro grupo Donde recibían El advertido Abrazo De paz Con esa frase Protocolar Verbos Ya Acurrucados De acurrucar Observarnos De observar Fugarse De fugar Conduciéndolos De conducir Recibían Recibían Gracias Diez Termino Con Zurita Ya no está Kevin Zurita Maggie Y ya ingresó Si está Favara Y Vendalcázar Que vienen Tienen problemas Al conectarse Pero Si están Ya Le leo Me da Verbos Que ya se me acorta El tiempo Verbos Si yo leo Todos eran Fornidos Y jóvenes De achocolatado Cutis Y Herculeas Espaldas Cuya Membratura Se estremecía Temerosa De los fusiles Verbos Favara Se estremecía A ver No me pregunte Contésteme Verbos Solo dígame Verbos Si usted me dice Estremecía Dígame De estremecer Siga No hay nada más Póngale siete Porque ahí Se saltó Un montón ¿Quién más está? Cázar Ven al caza Vamos Ven al caza Listos Arcos Y aljabas Habían los dejado Entre la canoa Que iba A mecernos Sobre las aguas Desconocidas De un río salvaje Hacia refugios Recónditos Temibles A donde Un factum Implacable Nos expatriaba Sin otro delito Que el de ser Rebeldes Sin otra Mengua Que la de ser Infortunados Los verbos Habían los De haber Iba Dejado Iban de ir Siga Hacer Hacía Hacía de hacer Vamos Ser De ser Póngale 10 Estoy terminando Chicos Ábrame página Yo les dije Que me trajeran Para conjugar El verbo Er Vamos a conjugar El verbo Tener Ábrame la hoja Y póngame Verbo Tener Listo Paso Rapidísimo Listo Ponga Infinitivo Tener Hasta yo Encontrar Donde tengo El archivo Listo Infinitivo Tener Voy a cerrar Voy a cerrar Listo Tengo entonces Aquí El verbo Terminado N Listo Listo Vamos A adelantar Se me demora Mucho Allí Le tengo El verbo Beber Chicos Escríbame Aquí El verbo Tener Este es un modelo Del verbo Beber Aquí Querundio Teniendo No se le escucha Maggie Ahí Su audio Me escucha Ahí sí Maggie Sí Ya listo Chicos Infinitivo Haber Tenido Póngame Aquí Querundio Habiendo Tenido En participio Ponemos Una raya Esto Usted Me completa Y me manda Hoy A la profesión Ya no se le escucha Otra vez Maggie Está bajo No Maggie No se le escucha No se le escucha No se le escucha Maggie No se le escucha Nada No se le escucha No se le escucha No se le escucha No se le escucha Incompetental Incompetenser perfecto, yo tuve con ver pequeños chicos yo tuve acá, yo hubo tenido tenido y voy con perfecto y perfecto yo tenía todito va con tilde yo tenía yo había tenido futuro termina en gré yo tendré y sigue, y acá yo habré tenido chicos, espero que ese trabajo me lo manden enseguida a la profesora Lourdes y para la próxima semana necesito necesito nuevamente una hoja para conjugar el verbo terminado en mi bien chicos, espero que me identifiquen bien los verbos sigan leyendo ese libro nos vemos la próxima semana chao chicos